¡Fuera! 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 La palabra es la palabra, la palabra es la palabra tu vida, tu padre, tu padre, no te sientes. Te vas a comer, te vas a comer y te vas a comer. ¡Gracias! 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 wiebrillo ändero rze land 46 pere O Pachtas P� si es caro la pinta de la pinta Y al湿 por el Ministerio Georgiak Y el agonce de la revolución Que quiere hacer Que y es caro que se es caro Como si, 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 la pinta Que se es caro Y al principio Que nos está ya ¿Vos estamos a mi caso? ¿No nos está en el que nos está en carajo? ¿Vos no es el�ista? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!